Después de varios años sin incursionar en Durango con sus esquemas de beneficio social, este martes de nuevo se firmó un convenio entre la congregación Mariana Trinitaria y el gobierno del estado, a través del cual la asociación civil aportará 500 millones de pesos para atender necesidades en las zonas de más amplia pobreza. Los duranguenses volvemos al mandato protector que siempre nos ofreció Mariana Trinitaria y que en otros momentos, por circunstancias desafortunadas, no supimos valorar. Por su parte, el director general de Mariana Trinitaria, David Mena Mendoza, destacó que la asociación jamás se fue de Durango, si bien se ausentó un tiempo ante dificultades causadas por personas que, hace un par de sexenios, formaban parte de las autoridades. La congregación nunca se peleó con Durango, nunca se peleó con partido político alguno, lamentablemente, el tiempo, la razón y la verdad, fue quienes señalaron a quienes levantaron la mano contra otros duranguenses con nuestras ayudas. La presidenta del Consejo de Administración de Mariana Trinitaria, Catalina Mendoza, habló de los sentimientos encontrados que le provocó el regreso a una entidad en la que dijo «Se puede hacer mucho por mejorar las condiciones de quienes viven con mayores carencias». La verdad es un día de muchos sentimientos muy encontrados, emociones, sentimientos, en que de verdad el señor secretario de Desarrollo Social me arrancó las lágrimas, porque me recordó muchos momentos. Y el gobernador del estado, José Rosa Saiz Puro Torres, agradeció la disposición para apoyar a Durango de esa forma. Primero, en la parte institucional, los gobiernos, tanto el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, pero la suma de esfuerzos solo de las instituciones, si no participa la sociedad, es poco lo que nosotros podamos lograr. Por eso lo importante hoy es invitarlos a que motivemos a la gente a participar. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.